Otra noticia noticiosa por decir a la gente que viene noticia 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 not Una inundación What the fuck ¿Qué carajos hace mi cama en Tokio? Noticia Camas En Tokio Imposible ¿Por qué decir amiga, amigo o amigue? Si puedes decir amigui Locas, locas Con un demonio Estás arruinando el ambiente Maldito marico Alexandra Hermosa si estoy Pues si chicos, pues si Ah, que hermosa eres Hermosa Una obra de arte ¿A dónde tan peinada? Me mames Me pasé de puto Me mames Gracias Dios Si todos somos hijos tuyos Entonces son mis hermanos Ay, ay, ay Un motivo más para sonreír a la vida Amén, hermano Le decomisan el celular a mi copa Yo, viendo cómo se llevan el celular que le presté a mi copa No, mancha ¿Eres un osito, cariñosito? Aquí te tengo tu cariñito En otra RANDO 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 ¡Limpies tu dinocola! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Comprar! En serio lo compré. Último minuto. Mexicano se lleva la primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Japón. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, si es delito amar a nuestro país, pues soy culpable. La policía de Tokio ya está detrás de... ¡Qué caro! Y si es delito sobornar a un jurado, ¡Juro ante Dios que pronto seré también culpable de ello! ¡Viva mi país! Yo no confío ni en mi sombra, porque es neta, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡No, YouTube, tranquilo, YouTube, tranquilo, tranquilo! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Youtube, puedo explicarlo? Yo no, YouTube... ¡No, no, no! La tóxica buscándote por un like que vio... ¡Uy! ¡Chico, qué mierda! ¡Chico, no! ¡No! ¡Corre, corre, mi... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Oh, no, fuck! ¿Qué cojón me quedó la... Mientras tanto, en YouTube, motociclista vuela por los aires y aterriza parado, ¿ok? ¡En el aire, weón! ¡En el aire, weón! Y caen encima de un carro y Vin Diesel dice... Yo no sabía que íbamos a caer acá. ¡Tuve fe! Me acabo de dar cuenta de que el 100% de las posesiones demoniacas son a mujeres. ¿Acaso es machismo satánico? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Abro debate serio? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Pero qué? Lo que callamos, los hombres. ¡Ah, la no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hashtag, ni uno menos! ¡Ja, ja, 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 ja! Despacio Franchute, esto es oro En otra random randon 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 Rangidos noticiasas Ladrones se levantan con el pie izquierdo, roban un local de calzado Y solo se llevan los tenis izquierdos, ¿qué? Pinche viejo pende... Mientras tanto, en un centro comercial, mi nombre era Chloe, yo quería vivir Tu elección personal me asesinó No lo compres ¡Ay, qué delicia! ¡Va a ser la mantequilla! Un nene gastó 1800 dólares en un videojuego Y su papá tuvo que vender el auto para pagarlo a la... ¡Pequeño demonio! Y ya respondió a tu historia Hermoso ¡Ay, hermoso! Por si acaso es el perro No vos Maldito perro pulgoso Chicos, mi papá encontró una carta de un viejo amor De mi mamá ¡Uy! Y el tipo se llama igual que mi hermanito Que mi hermanito ¡Desvergonzada intergaláctica! ¿Cómo pudiste? Oye, ¿lo hace mejor que yo? No sé mucho de idiomas Pero mi lengua favorita es la tuya, bebé ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Oh, qué buena frase Anótala, Mario Hugo Y recuerden Perro que ladra No está bien cocido No, me pasé de babosa ¿Quién verga es divorcio? ¿Y por qué mis papás lo quieren tanto? Nunca lo sabremos Cuando decides ir a correr para bajar esos kilos de más Pero lo único que se te baja es la presión Hola, solo quería decirte que de un tiempo hacia acá me di cuenta que me gustas mucho Y quería saber si un día de estos querías salir conmigo Exijo mi novia, soy pobre, aplico para eso No, perdón, mi gato estaba caminando en el teclado Impresionante, Kowalski Playeras de CR7 para bebés Sí, sí, sí Ya volví con el papá de mi hija No, pues no Me da por favor dos mil de huevos Y ahí sí, la entro Eso no es una tienda Ay, Mariana, vuelva conmigo, pues ¿Qué tengo que hacer? Respondió a tu historia Estás tan hermosa Que por ti hasta dejo a mi novia Por mi patito de hule, mujer, eres irresistible ¿A poco sí? Sí ¿Algunos centímetros más tarde? No tenía por qué decirle a mí Malás eres bueno, mami Te lo prometo El profe es joven Porque en su examen hay un billete Yo ¿Cómo llegó eso ahí? Raza Me hackearon el Facebook Si les hablan Y los empiezan a invitar a culear Es porque ya lo recuperé Malás, malás, malás Malás, malás